Amigos de Campo Televisión, bienvenidos a Ajedrez Político. Tengo conmigo a un candidato a la Alcaldía de Santa Marta y que mucha gente ya conoce. Se trata del doctor Rubén Darío Cardona. Bienvenido a Ajedrez Político. Gracias, Eti, y gracias a todos los televidentes del PST y al Ajedrez Político. Vamos hoy a intentar darle un jaque mate a las antiguas formas de gobernar esta ciudad. Doctor, usted es médico, fue concejal de la ciudad de Santa Marta, además que fue presidente del Consejo de la Corporación Edilicia y actualmente está aspirando a la Alcaldía de Santa Marta en sus 500 años, porque Santa Marta ya en dos años cumple 500 años, por Esperanza Democrática se llama el partido. Cuénteme por qué escogió ese partido, cómo nace esta candidatura. Esperanza Democrática es un partido de la coalición patro-histórico que hoy gobierna el país, que gobierna a través de Gustavo Petro. Y escogimos Esperanza Democrática porque es una organización que nos ha respaldado esta propuesta y hemos venido planteando de lograr convertir a Santa Marta en la capital ambiental del Caribe colombiano. Es una propuesta que no solamente va a beneficiar a la ciudad, sino que va a beneficiar a todo el Caribe colombiano al convertirnos en la capital ambiental. Mucha gente en Santa Marta lo recuerda especialmente los moradores del barrio Líbano, porque usted fue el gestor de que se desarrollara este barrio. Cuéntenos esa experiencia, cómo logró que se constituyera en un barrio de Santa Marta el Líbano. Bueno, el Líbano 2000 es el resultado de una propuesta nacional que en su momento hicimos a través de una organización social que se llama FENAVIC. FENAVIC es la Federación Nacional de Vivienda Popular. Él se especializó en lograr hacer realidad el sueño de muchos colombianos de ser propietarios de una vivienda digna. Y en ese momento pues miramos, como siempre hemos mirado hacia la ciega nevada de Santa Marta y miramos en la ciudad había un alto déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda y sobre todo de familias de bajos ingresos. E impulsamos ese proyecto asociativo. Y hoy es un modelo y pensamos que nos sirve también como un modelo para lograr hacer de Santa Marta la capital ambiental del Caribe colombiano. ¿Por qué un médico está pensativo con el tema ambiental, pero también lo veo preocupado por el tema de vivienda? ¿Pudiera uno decir, de pronto el que se enfoca por eso es el ingeniero, lo veo usted pensando no solo en la salud, sino también en vivienda, una Santa Marta ecológica y sostenible? La salud es el resultado de una variedad de factores y uno de los factores que más incide en la calidad de vida y en la salud de los ciudadanos pasa por el tema ambiental. Hemos estado diciendo que todos tenemos que trabajar por la casa común, que es todo el globo de caña y que es hoy o está hoy en un alto riesgo. Y en nuestra ciudad de Santa Marta las temperaturas altísimas que han venido haciendo estragos en la ciudadanía es el resultado de no haber estado cuidando esa casa común que es la ciudad de Santa Marta con su cierta nevada y con sus playas y con todas las cuencas hidrográficas que bajan de la cierta nevada de Santa Marta. Aquí en Santa Marta tenemos muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas. Entre esos está una inseguridad impresionante que está en toda Colombia, pero en Santa Marta se siente que no está en los sectores solamente populares como antes se pensaba, sino que está en todos los estratos sociales. El tema de la educación, el tema ambiental, el tema de la salud. Cuéntenos, usted si llega a ser alcalde de Santa Marta, ¿cuál es la visión suya sobre cada uno de estos temas que le he mencionado? Bueno, en primer lugar voy a afirmar algo categóricamente. Santa Marta parece detenida en el tiempo. Persisten en la ciudad de Santa Marta problemáticas que ya deberían estar resueltas hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, no hablemos de 12 años, no hablemos de 20 años, hablemos de cerca de 30 o 40 años, como es el tema del agua. Siendo una ciudad beneficiaria de una de las maravillas geográficas ambientales del universo, como es la sierra nevada de Santa Marta, fuente impresionante de agua, hoy persisten en pleno siglo XXI problemas de escasez de agua potable. Todos los amarillos y los habitantes de la ciudad deberíamos poder consumir agua directamente de nuestro acueducto y no tener que vernos afectados, que no lo podemos hacer, pero si lo hacemos, lo hacemos agregando no solamente la sustentabilidad ambiental, sino también la sustentabilidad económica de muchas familias de bajos ingresos que hoy tienen que no solamente pagar el servicio que les cobra la ESMAR y comprar agua purificada, por lo general llega a nuestras viviendas, a nuestras casas, llega en bolsas plásticas y que también se convierten en un recibo adicional. Y si a eso le agregamos por cuestión del cambio climático y por no haber cuidado nuestros ecosistemas, las altas tarifas del servicio de energía eléctrica, uno dice que estamos definitivamente en una situación de crisis. Y todo eso va afectando no solamente la salud, sino que afecta la educación y afecta la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Yo me imagino un jardín infantil con abanicos nada más de 40 niños, o me imagino los hogares comunitarios que aún persisten en algunas zonas de la ciudad, cómo es el ambiente en el cual esos niños reciben la formación, la educación y el cuidado que le hacen estas mujeres. Entonces tenemos unas situaciones que hay que resolver. Y en eso nosotros decimos en materia de seguridad, si no destruimos la pobreza, la desigualdad y la corrupción administrativa, no vamos a lograr tener indicadores de seguridad que sean modificados de una manera distinta a como se pretende modificar el tema de la seguridad hoy de Santa Marta. No es colocando a un policía cada 500 metros, como vamos a resolver el tema. No tenemos que resolver estructuralmente hablando. En materia de salud tenemos que terminar las instituciones que no están terminadas ni adecuadamente funcionando para garantizar la calidad de la prestación de los servicios de salud. Es una verdad de pergrullo. Si no se terminan las instituciones, si no se garantizan las dotaciones, si no se garantiza el nombramiento de suficientes médicos, enfermeras y personal de salud, no vamos a resolver temas como el de la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Teniendo en cuenta todo eso que hemos hablado, cómo está la ciudad, cómo la ve, cuál es su visión, tres características suyas que lo identificarían como gobernante de la ciudad de Santa Marta. Bueno, la ciudad está, como ya lo dije, estancada en el tiempo. ¿Y cuáles son las características suyas, usted como gobernante? Mías. Honestidad a toda prueba. Yo estoy libre de toda sospecha. Dos, el trabajo en equipo. Necesitamos un gobierno de carácter colectivo, entre todos y para todos. Y tres, resultados sociales. Líbano 2000 es mi mayor resultado social, pero también tuvimos experiencias, de nuestro ejercicio público en otras ciudades. Yo fui alcalde local de Bosa. Y Bosa, después de nuestro gobierno, logró tener una infraestructura educativa, una infraestructura hospitalaria, totalmente renovada, producto de un gobierno como el gobierno de Lucho Garzón, y que después fueron complementadas. O sea, yo quiero aportarle a la ciudad de Santa Marta esas tres cualidades. Honestidad, trabajo en equipo y en resultados sociales. ¿Cómo aparece finalmente, para terminar? ¿Cómo aparece? Y espero que esta es la primera, pero que no sea la última vez que usted venga a ajedrez político. ¿Cómo aparece usted en el tarjetón? En el tarjetón estamos ocupando el séptimo puesto. O sea, derecha, izquierda, ¿por qué lado? En el tarjetón, en la margen, debe quedar en la margen derecha. Aún no sale el tarjetón definitivo. ¿Cómo está? Estamos esperando cómo va a quedar configurado el tarjetón definitivamente. Somos, ocupamos el séptimo puesto. Y voy a hacer aquí una alegoría, será. En el mundo del fútbol hay muchos diez, hay muchos nueve y hay muchos siete. Pero cada uno de esos tiene que mostrar que tiene el diferencial. Y nosotros tenemos el séptimo lugar en el tarjetón. Y tenemos el diferencial para hacer el siete necesario de la ciudad de Santa Marta. Del equipo que pensamos construir para gobernar la Santa Marta. Un siete que surta a todos y todas de las respuestas necesarias para los problemas que tiene la ciudad de Santa Marta. E insisto, honestidad a todas pruebas, trabajo en equipo, resultados sociales para hacer de Santa Marta la capital ambiental del Caribe colombiano que implica resolver temas profundos para la subsistencia de la humanidad. Bueno, muchísimas gracias por su participación hoy aquí en Ajedrez Político en Pecete en la Noticia. Y a ti, gracias a ti y gracias a los televidentes. Nos invito a buscar el diferencial que cada uno de los candidatos tiene para aportarle a la grandeza de esta ciudad.